Y si bueno que onda como están amigos de youtube Bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la Liga MX 2017 Y el día de hoy les traigo un super encuentro entre el equipo de León y el equipo de Tigres Duelo de felinos por decirlo de alguna manera Y bueno quiero decirles que este partido se llevará a cabo este sábado 14 de octubre a las 19.6 horas En el estadio León, así es que los Leones van a ser locales Y bueno pues vamos a darle con todo, esperemos que el partido vaya a ser de su agrado Y esperemos que se desarrolle de la mejor manera posible Señores vamos a darle con todo, vamos a tratar de sacar un buen partido Y bueno pues como siempre lo digo si llegaste hasta este punto, hasta este lugar Tratando de ver el partido vía online de internet No te preocupes, échale un vistazo a la descripción del video Porque de seguro te voy a poner enlaces que te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema Señores vamos a darle Vamos a darle y ya saben que este es el pretexto principal para traerte los enlaces aquí abajo en la descripción del video Y puedes ver el partido en vivo y a todo color Si estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión en la cual lo estén pasando Pero tienes acceso a un dispositivo móvil con internet Bueno pues es una muy buena opción para que te enteres del resultado O en su defecto veas el partido como te digo en vivo y a todo color Hay que concentrarnos un poquitillo porque esto de un ratito para otro se pone crítico Vamos, vamos, vamos Vamos a tratar el día de hoy de formular algunos golecillos A ver si pues se nos permite Miren nomás un pase frustrado Un pase que no cometió su objetivo Uy, 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 le pegó muy abajo Si no pues estuviera el equipo cantando un gol Bueno, es el primer partido que estamos jugando el día de hoy Estamos un poco fríos por llamarlo de alguna manera Pero bueno, vamos a tratar de entrar en sintonía Y por, miren nomás Uy, 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 esa es la primera jugada que desperdiciamos el día de hoy Miren nomás, miren nomás las burradas que andan haciendo Miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren mmm ¿Kíigo? Vamos, 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 vamos. Miren nomás los tiros tan feos que estamos sacando el día de hoy. Uff. Ok, esto tenemos que enmendarlo de una otra manera porque si no, pues, eh... se avecina una derrota, eh. Ya era de colmo si hubiéramos querrado ese tiro, eh, sinceramente. Ese fue un paso de titrado, la verdad es que nos dio mucha ventaja. Y bueno, pues se pudo, se pudo reflejar con este gol, eh. Y bueno, pues se pudo reflejar con este gol. Y bueno, pues se pudo reflejar con este gol. Que tremendo golazo, no puede ser. Un golazo, señores. Vamos a verlo porque ese sí vale la pena la repetición, miren. De tres dedos, tremendo golazo. Ok, tenemos que responder de esa manera porque, bueno, pues ya sí, miren. Miren la ventaja de velocidad. Y bueno, pues ya sí, miren la ventaja de velocidad. Uy la están gerrando por mal O sea la oportunidad la están teniendo Y bueno pues están cometiendo demasiados errores Uy en el último Ok muy buen tiro a pesar de la distancia en la que estábamos Uy no ese aventoncito que pasó ahí Ah 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 A ver si un poquito mire, ese tiene la pata muy chueca ah, porque no lo pasaste a él miren nomás vamos, vamos, vamos ya queda un minuto para que termine lo que es la primera parte, esperemos la segunda parte, también esta plagada de goles no siempre nos va bien como ahorita nos esta yendo sinceramente el día de hoy como que no se si andamos con ganas de jugar o no se que onda pero ustedes son testigos de que a veces pues la verdad es que terminamos subiendo partidos con puras derrotas y así es esto a veces las cosas nos salen bien a veces no también y el día de hoy pues nos están saliendo así de fácil vamos a darle rápidamente lo que es el segundo tiempo y ver, a ver si, bueno vamos a tratar de ponernos como meta tratar de duplicar el marcador que bien empezamos señores ahora pareciera que todo nos estuviera saliendo bien a veces hasta que le di a avanzar quería verlo no puede ser un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo que les puedo decir hoy andamos con todo hoy andamos con todo señores híjole hasta yo me estoy sorprendiendo el día de hoy eh necesito una canasta más grande que es un hibio es difícil hoy estamos cruzando un balacuelo quiero ir a la oportunidad como robar un carburro limpio es esa es la realidad Miren nomás que tirasasadas son los aventados ¿Dónde pegó el balón? No puede ser Nada, no pasa nada no 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 aunque están miren la verdad es que están haciendo unos tiros muy malos eso es lo que nos ha llevado a que llevemos la ventaja porque pues bueno si hemos acertado a nosotros bien 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 y se la di uy no puede ser ya no empecemos a cometer esa clase de errores no 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 muy ahogado se pasa que les digo la cantidad de errores que han cometido no puede ser por eso es que llevamos la ventaja auto gol ya no 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 autogol miren hasta trofeo nos estamos llevando el día de hoy bien 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 ok ahí vamos 6 goles ya cometimos uy penal ya estamos cumpliendo el cometido del día de hoy miren nomás primera tapada que hacemos lo que es en el FIFA 18 tremenda tapada para la foto uy uy ok 5 minutos para que acabe pues lo que es este pantillo por un momento pensé que iba el puro angulito vamonos vamonos y miren Ufff 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 Ok, mi último cambio del día Y bueno señores pues así acabo lo que es este super encuentro con esta tremenda goliza De león ante el tigres Y bueno miren vamos a decirle que queremos cambiar Y dice Felina Ok, si Vamos a darle profesional y bueno señores, yo los espero aquí en el siguiente capítulo para ver como nos vayan en el siguiente